Virgo 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Virgo. Tu evolución espiritual ha crecido y ahora comprendes muchas cosas que antes por no haberlo aprendido todavía, no sabías. El dolor del pasado ha sido tu maestro, deberías estar alegre de tu nueva sapiencia. Sientes plenitud en tu interior y esto es indicio de un desarrollo armónico en el foro de tu ser. Momento inmejorable que esperamos que aumente mucho más a lo largo de tu vida. Etapa de satisfacción y proyectos, que, de llevarlos a la práctica, tendrán resultados óptimos. Sabes controlar todas las situaciones y parece te hallas en una etapa de comodidad. Tienes muy claras tus ideas y eso te proporciona estabilidad para seguir consiguiendo tus metas. Ahora te has dado cuenta de que tu elección del pasado con respecto a tu pareja fue equivocada, has perdido un tiempo de tu vida con alguien con quien no tenías futuro pues los valores internos y la forma de sentir de ambos no eran armónicos. Debes enfrentarte a una separación posiblemente, pero piensa que seguro que es lo mejor que puede pasar. En el supuesto de que actualmente no tuvieras relación compartida con alguien, esta carta indicaría que la época sigue sin ser propicia para encontrar a la persona idónea, que hay que esperar un ciclo mejor. La carta que rige tu parte económica indica que vives en una situación más o menos estable, sin problemas urgentes de ningún tipo. Esperemos que todo siga de esta misma manera durante mucho tiempo. Buen momento el presente para tu profesión. En el caso de que busques empleo, lo encuentras de inmediato y será una ocupación con la que te identificarás plenamente. Si trabajas por cuenta ajena, puede preverse un ascenso o un aumento de sueldo. Si regentas un negocio propio, indica que el resultado obtenido es muy positivo y que prospera en tu favor. En todos los aspectos profesionales una muy buena carta. No se detectan problemas de salud nuevos actualmente en tu vida. Esta carta no es negativa pero tampoco garantiza un estado inmejorable de tu salud durante largo tiempo. Te estás acercando a la materialización de tus deseos, pero debes tener en cuenta que puedes caer en dependencias o pasar por cuestiones o condiciones negativas para obtener tus metas. Ve con cuidado pues enemigos pueden entorpecerte el camino. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Virgo. Kaunad. Fuego. Apertura. Esta runa anuncia la liberación de los obstáculos y aportación de energía para la lucha y obtención. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Respondiendo a la pregunta que tienes en tu mente ahora te diremos que te hallas delante de una inmensa claridad. Lo que hasta ahora había estado celosamente guardado en tu interior se abre ahora. La runa Kaunad te confirma que en estos momentos se te abrirán unas puertas que hacía mucho tiempo que habían estado cerradas, lo cual te implicará vivir nuevas etapas, descubrir lo que estaba oculto. Para que lo entiendas, los obstáculos que te impedían tirar adelante en tus proyectos y deseos desaparecerán de inmediato, y podrás emplear toda tu fuerza en la consecución de tus anhelos, sin que la energía se diluya como antes ocurría. Ten presente pues que es posible que inicies nuevas actividades, y podrás llegar a una plena concentración en tus asuntos, esencial para el nuevo comienzo de algo. En el camino que emprenderás verás cosas que si lo deseas podrás descartar por no interesarte demasiado. Esta es una de las muchas ventajas que tienen los comienzos. Si te preguntas por el aspecto afectivo en tu vida también se abrirá aportándote un mejor entendimiento y claridad entre tú y tu pareja. Resumiendo, el contexto de esta runa, te diremos que, si hasta el momento has estado actuando con poca claridad, a partir de ahora tendrás la luz suficiente para aclarar los asuntos turbios que te han estado rodeando todo este tiempo. Terminamos hoy, horóscopo Virgo, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Ivón. Tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Los animales responden a tus formas amables y gentiles. Tienes una comprensión especial de ellos. Puedes relacionarte con la inocencia y la naturaleza de confianza de los animales si sientes un llamado para ayudarlos. Soy uno de tus ángeles de la guarda, y estoy aquí para contarte el efecto de onda que ha creado tu relación con los animales. Tu amor por los animales también ha forjado un profundo vínculo, y aprecio contigo y los ángeles de la naturaleza. Todos los animales que has amado continúan contigo como ángeles de la guarda. Tu amor por ellos mantiene a estos animales a tu lado para siempre. Tus mascotas en el cielo son felices, espiritualmente sanas, juguetonas y afectuosas. Tus mascotas en la tierra están rodeadas de ángeles que te otorgan milagros. En muchos sentidos, los animales actúan como ángeles para ti y tus seres queridos. Eres alguien que realmente aprecia las cualidades angelicales de los animales. Eres capaz de comunicarte sin palabras con estas maravillosas criaturas, y tu vínculo especial con el reino animal te está abriendo nuevas puertas ahora mismo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.